Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bueno, por suerte un gran avance es que ya tienen su defensora de niños, niñas y adolescentes y por eso le queremos dar una cálida bienvenida en este primer micro sobre el tema donde vamos a compartir con el hashtag Les Niñas y Adolescentes Primero la bienvenida a Marisa Graham que es la flamante defensora de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias Marisa por sumarte a Radio Sónica a esta iniciativa para defender los derechos de los niños y bueno, contentos de tu designación, contentas y contentos de tu designación pero también te tocó un arranque en pandemia, con lo cual muy complicado supongo. Querida, queremos preguntarte en primer lugar por qué hablamos de un cambio de paradigma en relación a los derechos de niños, niñas y adolescentes desde la Convención de los Derechos del Niño y desde la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Bueno, primero bien, buenas tardes. Gracias por invitarme. La verdad que la Convención sobre los Derechos del Niño es un hito histórico porque se le reconocen a las niñas y a los niños derechos humanos como el resto de los ciudadanos, como el resto de las personas, de los seres de este mundo, pero tiene una particularidad y es que reconoce en ellos y en ellas que merecen por parte de los estados lo que nosotros llamamos una protección especial. El gran cambio aparece en los años 2000, en el 2005 cuando aparece la Ley 26.061. Ahí me parece que es cuando la República Argentina empieza, cuando nosotros empezamos un poco a dar vuelta a la historia. Nosotros teníamos, como muchos países del mundo, pero teníamos altos estándares de derechos humanos desde el punto de vista del estatus jurídico, sin embargo teníamos nosotros y el mundo millones de niños, niñas y adolescentes que quedaban por debajo de la línea de pobreza extrema o indigencia. Y esto nos volvió a pasar, como vos bien decías, hace poquito, por lo cual todo lo que avanzamos en algunas cosas se mantuvieron, otras avanzaron un poco, por ejemplo el tema de primera infancia, yo creo que hubo algún avance, pero después hubo grandes retrocesos y una gran desfinanciación incluso. Entonces digo, efectivamente hay un nuevo paradigma, pero ese paradigma no surge solamente de la norma de las leyes, aún de las normas de los tratados internacionales, sino también surge de decisiones políticas que hacen que las normas se empiecen a hacer realidad. Contanos un poco Marisa, cuáles son las principales situaciones por las que atraviesan hoy los niños, niñas y adolescentes en la Argentina, que generan tu enfoque y tu preocupación central en este momento. Bueno, a ver, nosotros tenemos, te diría, tres centrales. La primera, bueno, no sé si hay una primera en distinto orden, pero una de ellas es el tema de la escuela, es decir, haber interrumpido las trayectorias escolares, más allá de las conexiones y el gran esfuerzo que han hecho los pibes, el gran esfuerzo que han hecho niñas y niños para mantenerse conectados, y el gran esfuerzo que han hecho las docentes también, ¿no?, para sostener las trayectorias escolares de los chicos y de las chicas en situaciones muy complejas, muy adversas y muy nuevas para nosotros. Pero también reconocer que lo que hace la pandemia es poner negro sobre blanco viejos problemas que veníamos teniendo, que es el tema de la desigualdad. ¿Vos estás de acuerdo con la vuelta a clases en las plazas o en los espacios abiertos? No, en principio no, 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 no. Yo creo que, mirá, yo creo que al contrario de lo que se piensa, yo creo que lo primero que hizo la humanidad cuando apareció esta pandemia fue resguardar a los niños y a las niñas. Más allá de que los niños transiten esta enfermedad de una manera leve, leveísima o asintomática, eso no quiere decir que sea bueno que nosotros sometamos o arriesguemos a nuestros niños a que pasen por una infección, que además todavía no sabemos bien qué efectos secundarios puede tener. Por lo cual, yo diría, tratemos de preservar a los niños, sobre todo en aquellos lugares donde no hay condiciones epidemiológicas para hacerlo. ¿Cómo estás viendo la evolución de las políticas del gobierno en relación a estos temas? La mesa contra el hambre, las medidas que se tomaron. ¿Hay una medición de cómo impactaron y si mejoró la situación de niños, niñas, a pesar de la crisis económica y del COVID? Lo que creo que logró el país, el gobierno en este caso, es frenar lo que podía haber sucedido. Me parece que la Asignación Universal por Hijo sigue jugando un gran papel, 4 millones y medio de niños, niñas y adolescentes reciben hoy la Asignación Universal por Hijo, el ingreso familiar de emergencia, la tarjeta alimentar, también hay 1.300.000 tarjetas alimentar. Es decir que nosotros creemos que efectivamente ha habido un esfuerzo importantísimo y sigue habiéndolo, pero efectivamente hay algo que no vamos a poder evitar porque el desempleo genera cantidad de niños por debajo de la línea de pobreza. Entonces me parece que efectivamente hay una cantidad de políticas alimentarias. Este año se reprogramó el presupuesto 2020 y subió en más de un 500% la política dirigida hacia lo alimentario, pero coincidíamos la vez pasada charlando con el ministro de Desarrollo Social, que el país ha logrado mucha cobertura, pero tenemos deficiencia en la calidad. Mira, todos los chicos que salen de la primaria o del primario, chicas y chicos, entran al secundario, pero empieza el abandono a partir del pasaje del segundo al tercer año, vos sabés bien, ¿no? Un 30% de esos chicos que ingresan al secundario no lo terminarán nunca. Y la mitad de los que sí lo terminan, que son los adolescentes, lo terminarán con sobredad, es decir, no a los 17 años, como habría que terminarlo, sino a los 20 o a los 21. Entonces eso también genera una pobreza en lo que nosotros llamamos la pobreza multidimensional. Entonces necesitamos una política para la primera infancia, que siempre estuvo reservada para el ámbito familiar, y en el tema de las niñas y los niños, es porque recién ahora empezamos a darnos cuenta que la vulneración de derechos impacta de manera diferenciada en las pibas o en las chicas que en los varones. ¿Cómo ves vos, desde los derechos de niños, niñas y adolescentes, y particularmente de las niñas, estos temas en este momento en la Argentina? Bueno, a ver, dos temas. Uno es ESI, ¿no? La preocupación que tienen, la verdad que la mayoría de, tenemos todos y todas, que es que la educación sexual integral, que además es una ley que tiene ya muchos años, costó mucho, la verdad que ha costado y sigue costando en algunas jurisdicciones de nuestro país, en algunas provincias en particular, que entre en las escuelas como debe ser, que se dicte educación sexual integral como debe ser dictada. Hay un avance brutal, pero brutal, en las propias chicas, que era lo que faltaba. Hay un empoderamiento de las adolescentes que es muy importante. Por ejemplo, nosotros nos hemos reunido con todos los centros, todos los frentes y las federaciones de centros de estudiantes de todo el país, pero de todo el país. No hemos dejado rincón sin escuchar a chicos y a chicas de los centros de estudiantes, los centros de secundaria. Y vos ves la actividad, el protagonismo que han adquirido las chicas en relación a los varones que en mi época no existía, claramente, ¿no? Entonces, eso me parece que es un paso que hemos dado que es fundamental, porque si el sujeto, que es el titular de esos derechos, en este caso las chicas, son muy conscientes de sus derechos y saben cuándo tienen que pelearlos y por qué y dónde y ante quiénes, esto me parece un avance cultural. Bueno, muchísimas gracias Marisa. Realmente ha sido un lujo tenerte en este primer micro de los derechos de niños, niñas y adolescentes con el hashtag Les Niñes y Adolescentes Primero. Vamos a estar difundiendo toda la información que nos quieras ir transmitiendo. Deseamos muchísima suerte a la Defensoría en tu gestión. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por llamarme. Gracias. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.